¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Nos encandila con lo que está por venir ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio escucho el río Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Nos encandila con lo que está por venir Y no te asustes si me río como un loco Y no te asustes si me río como un loco Y no te asustes si me río como un loco Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Nos encandila con lo que está por venir Ooooooooh 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 Gracias.